En esta actividad vamos a explorar cómo darle vida a los objetos creando animaciones que vamos a programar con una serie de cambios de disfraces. Para ello vamos a añadir un nuevo objeto a la biblioteca, vamos a buscar los animales y vamos a añadirnos el loro, el Parrot. Lo que vamos a hacer con el loro es ir pasando por los diferentes disfraces que incorpora el objeto para dar la sensación de que está volando por la pantalla. Fijaos, si nos vamos a la pestaña de disfraces vemos que este personaje viene con dos disfraces, Parrot A y Parrot B, y si pinchamos lo suficientemente rápido en cada uno de ellos, vemos cómo da la sensación de que el loro se está moviendo, ¿verdad? Bien, pues vamos a programarlo para que lo haga automáticamente, cuando el usuario pinche sobre él. Lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña de eventos, a la categoría de eventos, y decirle que cuando se pulse este objeto repita diez veces y ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues que avance diez pasos y además que pase al siguiente disfraz. Si tenía el A va a pasar al B y cuando tenga el B va a pasar al A, de manera que va a pasar de un disfraz a otro rápidamente y va a dar la sensación de estar volando. Y además vamos a añadir un bloque de espera para que nos dé tiempo a verlo, porque si no lo haría demasiado rápido. Vamos a ver qué ocurre. Cuando pinchamos en el loro, repite diez veces, mover diez pasos, siguiente disfraz y una pequeña espera para que no sea tan rápido. Fijaos, da la sensación perfectamente de que efectivamente el loro está volando.